¿Qué tal a todos amigos? Aquí estamos en el canal FAMINE con todos ustedes buscando una vez más la verdad. Hoy tenemos un tema de relevante importancia. ¿Qué pasa si te digo de que realmente la historia misma que te han contado está distorsionada, afectada, manipulada o simplemente es parcialmente, podemos decir casi toda, una mentira, una mentira total para, por supuesto, adoctrinarte a una creencia religiosa específica en lo que es la ciencia actual ortodoxa y también, por supuesto, la arqueología moderna. Básicamente, la evolución, el Big Bang, Darwin, todos esos temas que son hoy en día aceptados como la religión realmente son muy diferentes. Vamos a ver algo muy curioso. Es el Antiguo Orden Mundial. Recientemente, pues la gente como que ha descubierto después de muchas investigaciones en internet está forando lo que es el tema de Tartaria. Tartaria es básicamente un antiguo imperio que ha sido, pues, borrado de la historia. Veremos a continuación 30 países que tienen una arquitectura que es muy, muy similar. Empezamos con Argentina. Vamos a ver diferentes países en total. 30 países en los cuales la arquitectura es impactantemente similar. Lo que es el estilo, las ventanillas, los edificios. Todos estos países tienen algo en común. Es que la arquitectura misma, las cúpulas, las formaciones, son curiosamente, extrañamente muy similares. Algo que, por supuesto, no lo podemos atribuir a la casualidad. Es importante entender esto porque estos son países en diferentes continentes. De Europa, Asia, China, por supuesto, América del Sur, América del Norte. Un montón de países. Vamos a enumerar los países completos y, por supuesto, mientras tanto, pues, os podéis deleitar con estas imágenes históricas muy bonitas, por cierto. Los países que hemos reunido aquí son 30 países que son importantes. Empezamos con Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egipto, Alemania, India, Indonesia, Irán, Japón, Kenia, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, las Filipinas, Polonia, Rusia, Singapur, África del Sur o Suráfrica, Sri Lanka, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Vietnam. Estos países, señores, son países que estamos viendo ahora mismo en el vídeo, que son, pues, como dije antes, me sorprende un montón. Lo que tienen en común es ese estilo moderno, ese estilo que es identificable fácilmente. Sobre todo las cúpulas y, como dije antes, las columnas, importante, las ventanillas redondas. Por supuesto que hay otras influencias, pero estas influencias son muy, como dije antes, muy comunes en todas estas arquitecturas. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo, señores, en estos vídeos, también lo vemos una vez más, esas ventanillas redondas y columnas, una vez más aquí también, ¿por qué? ¿Por qué estamos viendo esos mismos sistemas arquitectónicos? La respuesta es muy simple, porque los arquitectos, o mejor dicho, el estilo arquitectónico, viene dado de un imperio que tenía control sobre, básicamente, gran parte de la Tierra, el Antiguo Orden Mundial. Por si no sabéis, os lo cuento yo ahora mismo, el Nuevo Orden Mundial ya está establecido, y no es que haya sido establecido recientemente, o ahora mismo, o en los próximos años. Mucha gente os vende mentiras en internet, os vende, pues, como diría yo, no sé, agua tibia, más o menos, o cuentecitos en internet, online o en YouTube, de que, Dios mío, el Nuevo Orden Mundial se nos acerca, el control total, cómo nos vamos a escapar, cómo podemos sobrevivir. A ver, el Nuevo Orden Mundial, señores, ya está establecido perfectamente, ya está instaurado, y fue hecho hace más de 150 años. El Nuevo Orden Mundial, lo que hizo es, básicamente, derrotar, o mejor dicho, pues, ocultar y destrozar el Antiguo Orden Mundial. El Antiguo Orden Mundial, que era un Orden Mundial mucho más benevolente que el actual, por desgracia, era mucho más diferente y era mucho más, diría, composo, en cuanto a su sistema de administración y su sistema de control en lo que son las regiones. Básicamente, cuando estaban conquistando una región, pues, esa conquista era también lo que sería un impulso económico hacia esa región, impulso de lo que sería, pues, arquitectura y todo tipo de cosas. Claro, está, podríamos argumentar de que hoy en día tenemos más libertad, entre comillas, o tenemos más poder de decisión, pero realmente tenemos ese poder, realmente ese poder de decisión es real o es una ilusión. Un ejemplo muy claro lo podemos tener, por supuesto, lo que sería, pues, Estados Unidos, con las elecciones, por supuesto, en España también. Vemos que constantemente da igual lo que está pasando, ahora mismo con las elecciones en España, Ciudadanos, PP, el PSOE, constantes luchas, básicamente, no sé, como gritando de uno al otro, pero al final da igual quién será elegido, son todos básicamente los mismos, o sea, es la misma estrategia. Da igual lo que pase, siempre la política que tiene que estar impulsada, se impulsará, da igual el partido. Y esto es, por supuesto, por el siguiente motivo. Hay otra gente, que es lo que son los que realmente están detrás de las decisiones que se toman en tu país, en cualquier país. Los políticos, los presidentes, los priministros, esta gente son realmente manequines. Son nada, son simplemente el nada. Haremos un vídeo también, creo que será mañana, el lunes o el martes, sobre lo que sería cómo poder sobrevivir al plan de la reducción de la población mundial del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, por si no lo sabéis, pues, uno de sus objetivos principales será, pues, el control absoluto. El control absoluto, por supuesto, solamente se puede dar cuando la población mundial está enferma, controlada y, por supuesto, tiene números muy pequeños. En el próximo vídeo, que es muy importante, muy interesante, os lo prometo, es de, tenéis que verlo porque es que simplemente os enseña cómo simplemente sobrevivir a este plan que está ya en acción ahora mismo, en nuestra relación desde los años 50 o 40, más o menos, de cómo intentar o poder, pues, mejor incrementar tus oportunidades de sobrevivencia y no morirte ante enfermedades o infecciones o todo tipo de efectos nocivos que tú mismo te lo estás implementando ahora mismo. Por supuesto, importante, estos efectos nocivos están siendo publicados o publicitados como algo positivo, como algo bueno para tu salud o como algo, no sé, como algo que te ayuda. Pero, en definitiva, no lo es. Volviendo a Tartaria, también, pues, este antiguo orden mundial, la arquitectura es muy evidente. Tenemos aquí a Singapur también, una vez más, un montón de edificios, señores, la cúpula, la forma, o sea, todo, o sea, es tan evidente, es tan claro de que simplemente no entiendo cómo hay alguien que puede ver esto y me diga en la cara, con una cara tajante y recta y mirándome los ojos de que esto es una pura casualidad y que todas estas arquitecturas no tienen relación o tienen relación muy, muy, muy pequeña o casual o simplemente es producto del azar. O sea, es imposible. Es puramente imposible. Lo que estamos viendo aquí, señores, es básicamente el antiguo imperio. Los restos no mienten. Estos edificios nos muestran, nos cuentan la historia en nuestra cara. Arquitectura impactante, muy bonita, brillante, básicamente, nos muestran esto mismo. La belleza de este antiguo imperio de Tartaria, que ya hice varios videos sobre el tema, que es muy, muy curioso. También las tablas de Tartaria, que nos muestran que realmente este imperio, pues, duró mucho, mucho tiempo y fue la cuna de la civilización. Y también importante, importante es que nuestra historia, que ya lo comentamos hace tiempo con las pinturas y los mapas, de que no estamos en el año dos mil y pico, sino que realmente le añadieron mil años encima a nuestra historia para vendernos el cuento de que estamos en el año dos mil y pico. Básicamente, en el siglo catorce, quince y dieciséis, ahí es cuando realmente lo que hicieron es modificar la historia y el siglo, pues, básicamente cuatro o cinco se convirtió en el siglo catorce o quince. Las dataciones históricas, los recuentos históricos, básicamente fueron manipulados porque era muy simple en esos tiempos porque había muy poca gente y realmente el nuevo orden mundial, que eran, pues, unas cuantas personas estaban comunicando entre sí, ¿de acuerdo? En el planeta era muy simple. Mucha gente se piensa de que es que es muy complicado porque no tenían, pues, internet. Y esto, a ver, señores, tenía, por supuesto, cartas, tenían carruajes, tenían palomas, tenían un montón de sistemas de comunicación que, por supuesto, les sería muy fácil entenderse y ponerse de acuerdo en cómo manipular la historia misma. Y os recuerdo, os pondré el vídeo anterior, lo que será al final de este vídeo, os pondré el vídeo anterior, donde os expliqué cómo el imperio de... o, perdón, cómo la historia misma fue ofuscada y, por supuesto, ocultada. Ocultada y modificada para que no hacernos pensar que estamos mil años en el futuro cuando no lo estamos. Hoy en día, hoy mismo sería, pues, básicamente el año 2018 menos mil años aproximadamente para que veáis lo profundo que es esto. Esto es muy fuerte. Pero bueno, amigos, aquí vamos a terminar este vídeo programa de Alphamind. Ya sé que es mucho, mucho de masticar, sobre todo de que realmente nos muestran de que la arquitectura, que está en diferentes partes del mundo, en 30 países diferentes, es muy similar, es muy curioso, muy sospechoso y, claro está, esto no se debe a una coincidencia. Si realmente crees que es una coincidencia, pues, mira, te recomiendo una cosa. Investiga más sobre el asunto y ya verás que esto es algo de importante relevancia. Nada más, como siempre, nos veremos en el próximo vídeo de Alphamind y os recuerdo, estaros atentos a mi vídeo de cómo sobrevivir lo que sería la reducción de la población mundial, que es un tema importante de relevancia para tú mismo, para tus familias, para tus hijos y, por supuesto, para tu propia salud, que es muy importante. Nada más, nos veremos en el próximo vídeo de Alphamind. Adiós.